Miley Cyrus está inquieta en su mansión de Los Ángeles, California. Últimamente la vida pública del artista se ha difundido con más ligereza que de costumbre y parece que la culpa de todo la tiene el edificio maldito en el que ha estado viviendo hasta ahora. La polémica por unas fotografías en las que la ex chica Disney aparecía fumando cuando disfrutaba de un día en compañía de su novio, Leanne Hemsworth, han sido la gota que ha colmado el vaso. Por ello, Miley ha decidido cambiar de aires y se va a mudar de casa para dejar en su actual mansión todos sus problemas. Pero lo cierto es que la chica Disney no solo ha decidido comprarse otra pequeña vivienda en Beverly Hills por unos 3 millones de dólares por quitarse el gafe. Resulta que hay más razones. ¿Tendrá Miley ratas en su casa? ¿Será que le han invadido las goteras? ¿Quizás que su mansión estaba construida sobre un cementerio indio? Pues nada de eso. Resulta que una de las principales causas que han provocado el cambio de residencia de Miley es que no podía soportar que su exnovio Nick Jonas fuera su vecino. Imágenes de ella fumando, haciendo arrumacos con su novio, y el robo de unas fotos privadas de su correo electrónico donde aparecía ligera de ropa son algunas de las desventuras por las que ha pasado Miley en esta casa. Pero sin duda que el pequeño de los Jonas Brothers esté a un tiro de piedra es lo que ha terminado de sacar de quicio a la actriz de Hannah Montana. Ahora podrá mudarse a su refugio millonario en busca de la intimidad que necesita para fumar, hacerse fotos o estar con su novio sin que nadie se entere.